La lluvia huele a traguitos debajo de la enramada La lluvia huele a traguitos debajo de la enramada Huele también a besitos de la mujer que me agrada La lluvia huele a un buen trago y huele a un grupo de amigos Y huele a pollito asado y huele a noche contigo Me huele a caricias de mujer bonita Me huele a malicia y a madruganita A tambora y bulla, a un grupo de amigos A la esencia tuya y anoche contigo La lluvia huele a traguitos debajo de la enramada Huele también a besitos de la mujer que me agrada La lluvia huele a un buen trago y huele a un grupo de amigos Y huele a pollito asado y huele a noche contigo Me huele a caricia de mujer bonita Huele a malicia y a madruganita Huele a tambora y bulla, huele a un grupo de amigos Huele a la esencia tuya y anoche contigo 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 Gracias.